Cuando una vez estabas haciendo, estaba leyendo para hacer una obra de teatro y estaba Omar Fierro. Ah, sí. Te hizo la vida imposible. Fue, fue un momento muy incómodo. Si vos me dijo que Omar Fierro le empujó la pierna por abajo de la mesa y le así. ¿Y este qué? Y Omar siempre era muy grosero conmigo. Siempre, me volteaba la cara, no me saludaba, o me saludaba y me apretaba la mano durísimo, como para intimidarme. Pero a mí no me intimidaba. Y me dice, bueno, ¿y tú qué haces? Tú que eres influencer y que no sé qué. Ándale. Le dije, no, pues a mí me hablaron porque pues me dijeron que era un musical y yo canto. A ver, pues si dices que eres cantante, ¿qué? Cántanos algo. ¿Delante de todos? De todos en la mesa, yo sí. Que yo te vengo a dar. Si hablamos de Acapulco Short y las escenas de sexo que había y que tú fuiste partícipe y protagonista, a tus 31 años, ¿volverías a tener sexo en un programa de televisión? Mira, creo que también ya maduré, ya hice lo que tenía que hacer. ¿Te arrepientes, Potro? Sí me arrepiento. ¿Sí? Sí, claro. Digo, lo bailado no me lo quita nadie, pero ¿qué es lo que quieres saber? ¿De la paternidad cómo fue? Todo. ¿Cómo me dieron la noticia? Vas a ser papá. Voy a ser papá. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtros. Y la verdad es que estoy bien contenta porque al personaje, y no precisamente del laboratorio que les voy a presentar, ha dado muchas sorpresas satisfactorias dentro de la televisión y de la cantada. Es uno de los influencers más populares y con más seguidores que tenemos aquí en el país. Empezó en un programa que, perdón por la palabra, pero este programa es un desmadre. Este, no sé, bueno, pero hay público para todo. Y él salió de ahí. Y lo hemos visto. Ahora yo tuve la oportunidad de verlo en el teatro y sorpresón que me llevé con la voz que tiene. Y ahora nos viene a dar una noticia maravillosa porque aparte de ser conductor, de ser cantante, de ser influencer, pues ahora resulta que va a ser papá. Señoras y señores, con ustedes, con todos nosotros. El Potro Caballero. Muchas gracias, Matilde. Qué gusto estar otra vez contigo. Gracias, igualmente. Porque justo antes de empezar todo estamos recordando que ya hace que dos, tres años que fue la primera vez que nos conocimos, que nos vimos y que platicamos y fue como un cafecito, así de echarle el chisme y todo. De amigos, ¿verdad? Tal cual. Oigan, y te fui a ver este fin de semana en Amor Sin Barreras, que por cierto, no se la pierdan, sorpresón que me lleve contigo, Potro. ¿Por qué? Tremenda voz, llenas el escenario. Este, podrías tener ahí una canción, pero de verdad que sorprende, sorprendes en serio. Qué buena onda que me digas eso. Creo que también muchas de las personas que han tenido la oportunidad de ver Amor Sin Barreras se han sacado de onda para bien, porque toda la gente va con la espada desenvainada para criticar y te lo voy a decir, yo lo he hecho. Yo he ido al teatro a criticar y decir por qué está él y no estoy yo, ¿sabes? Y el estar en un escenario, en el teatro es algo complicado, es algo que se requiere de mucho valor también, de mucha preparación y creo que el tiempo es perfecto, ¿sabes? Yo me he preparado mucho para cantar y ahorita que se da la oportunidad, me gusta dar ese tipo de sorpresas y me gusta que la gente se quede como tú, perpleja. Porque les voy a decir algo bien interesante, Amor Sin Barreras, aparte de ser un clásico encantador, con una historia muy bonita, una historia de amor maravillosa, pues es un musical y entonces aquí no es que te eches un pinino, que te va a ver el potro que se cante una. O sea, tienes, además de llevar el protagónico Tony, ¿verdad? Exactamente, Tony. Además de ser el protagónico en esta puesta en escena, pues cantas mucho, hay música en vivo. La verdad es que es una muy buena puesta, pero tu voz sorprende, Potro. No, hombre, muchas gracias. Y justamente esta nueva temporada de teatro me toca hacer a Tony, que es el protagonista. Inicié haciendo a Bernardo, que era el líder de los puertorriqueños, y ahí tuve que aprender a bailar ballet y empecé a tomar clases de danza ya a un nivel muy cañón, porque antes de eso me fui a un reality que se llamaba Los 50 en Telemundo. Entonces, cuando terminé Los 50, llegué al teatro y estábamos a dos semanas de estrenar. ¿Cómo crees? Dos semanas de estrenar. Y dije, no me voy a aprender todo y aparte las coreografías. No sé cómo le hice a qué santo me encomendé, pero salió y empecé a bailar y empecé a bailar y la gente también me dijo, oye, yo no sabía que bailabas. Pues yo tampoco sabía que bailaba, pero soy súper dedicado y matado. Y creo que esa es la clave. Oye, a ver, vamos a platicar y esta entrevista va a ser sin filtros. Sin filtros. El estigma que tienen los youtubers, los influencers, la gente que tiene demasiados seguidores como tú en las redes sociales, ¿tienes qué? ¿Cuántos? ¿3 millones? 3 millones, 3.3 millones, sí. 3.3 millones de seguidores. Entonces, hay un estigma que los que están en las redes sociales, exactamente los influencers, pues no saben cantar, no saben bailar, no saben actuar, no saben conducir. Y Potro, has dado una sorpresa en todos estos rubros que te estoy diciendo. Te han de haber tachado, no lo sabes hacer, eres un chavo lindo que echaba desmadre en Acapulco Short y estás dando una sorpresa y bien bonita, ¿no? Bueno, creo que el trabajo ha sido lo que ha hablado por mí. ¿Cómo te puedo decir? El profesionalismo con el que hago las cosas habla también por sí solo. Muchos de mis compañeros, no voy a decir nombres ni nada, nos han tachado y nos han estigmatizado en el sentido de que echan desmadre, llegan borrachos, no cumplen, piden muchísimo, exigen muchísimo. Y creo que por ese tipo de cosas nos ponen en una canasta que pues difícilmente después vas a salir. Entonces, algo que yo sí he hecho ha sido separarme un poco de ese tipo de personas y empezar a labrar mi camino por otro lado, ¿sabes? Empecé a conducir, empecé a cantar canciones que a mí me encantan desde chiquito, o sea, bolero, música clásica, o sea, cosas con las que yo crecí. Pero ahorita los youtubers y los influencers y cosas, pues sacan música por sacar y les dejan muchísima lana. Y son productos fugaces también, quieras o no, son productos fugaces. Y lo que yo quiero hacer es una carrera de permanencia y que perdure y que tenga un futuro. Y pues yo no sé cuánto vaya a durar Acapulco Short, ¿sabes? Pero la conducción sí, la cantada sí, el arte siempre va a durar. Por supuesto. Y entonces, o sea, es para bien y es para mal, porque esos seguidores, bueno, pues ahí están. Pero ya la vida real, bienvenido al mundo real, al donde vas a estar en un teatro lleno, con una responsabilidad de llevar un protagónico, como es Amor Sin Barreras, pues ahí ya no son tus seguidores. Ahí no, ahí estás solo. Ahí estás solititito, bienvenido al mundo real, ¿no? Ahí estás solo. Y fíjate que hay algo bien chistoso dentro de los números en redes sociales. Tú puedes tener millones de seguidores y puedes ser el más seguido en cualquiera de las plataformas que tú quieras, pero hay gente que no vende boletos. Hay gente que no tiene ni el talento para hacerlo. Y muchas veces los productores piensan que por tener a alguien que tengan muchos seguidores, va a llenar el teatro o va a llenar un papel. Y no es así. Y el gran problema también de muchos de los actuales influencios es que se creen hechos a mano y tocado por Dios. Entonces, cuando les dan el papel o les dan la oportunidad de hacer algo importante, se crecen, no cumplen, no llenan las expectativas y pues el trabajo es bastante mediocre. Y ahí se quedan, ¿no? Y ahí se quedan. O sea, siendo, buscando más seguidores, este, alimentando más estas páginas, pero no van a ser más. Nunca. Yo creo que tú, y a ver, creo que no estaré equivocada, o sea, lo traes, la sangre artística la traes, pues, desde chiquito. Me encanta. Esto es lo tuyo, Potro. Esto es lo mío, sí. Creo que yo nací también en una época equivocada. Yo soy un alma súper vieja. ¿Cuántos años tienes? 31. No, ve. Tengo 31. Pero sí considero que sí soy un alma muy vieja en el sentido de que me gusta otro tipo de cine, me gusta otro tipo de cosas. Tengo otros intereses a diferencia de la gente de mi generación. A mí me gusta mucho leer, me gusta mucho aprender. O sea, creo que mis amigos de mi edad, ninguno hace nada, que son almas súper nuevas, que escuchan música horrorosa. Digo, hay, hay, en gusto se rompen géneros, ¿no? Hay música para todo y programas para todo. Pero yo creo que sí, yo me equivoqué de época. A mí sí me hubiera encantado estar en una época donde de verdad sí necesitabas el talento para sobresalir, que si el cantante era cantante, el bailarín era bailarín, el actor era actor, ¿sabes? Ahorita ya el influencer es cantante y el cantante. Ya, o sea, ya, con que sepas hablar y medio que tenga ritmo, puedes hacer un hit. Oye, o tu carta de presentación. Oigan, tengo más de un millón de seguidores y ya. Y te cobro tanto por subir esto a mí. Y te cobro tanto porque se gana muy bien a las redes sociales. No, hombre, hay gente que vive solamente de eso, solamente de eso. Oye, si hablamos de música ahí, ¿con qué género te ubicas, Potro? Es complicado, me encanta la música mexicana, me encanta la música regional. Creo que la música ahorita regional mexicana está pasando por un muy buen momento, pero con muy malos exponentes, ¿sabes? No juzgo, Peso Pluma, Natanaelka, no son personas que mueven millones, mueven masas de personas. Pero como cantantes o la calidad vocal que tienen no es buena. Y a mí me gustaría llevar la música ranchera o llevar la música mexicana a otro nivel. Y ya cantando ranchero o cantando regional, puedes cantar lo que tú quieras. Puedes cantar boleros, puedes cantar clásico, puedes cantar pop, balada, lo que tú quieras. ¿Has llevado serenata alguna niña, alguna novia? Alguna vez sí, sí llevé serenata. ¿Cantando tú? Sí, pero ha sido más como para mis amigos que me han pedido, oye, ¿le podemos llevar? No. Y lo he hecho. No. Sí, yo así personalmente llevar, una vez porque me obligaron en un programa, y así de que... ¿En cuál? ¿En qué programa? No, cuando estaba en MBS, en Tu Casa TV, me hicieron llevarle ahí a Michelle Viet, que de que, oye, que ustedes fueron novios tal, por favor, llévale serenata. Todo fue orquestado, y le llevé serenata, pero salió todo muy mal, ¿no? Y entonces tus cuates, mira qué buena onda. Sí, mis cuates me han pedido. Ajá. Sí, y sí, y les he llevado el gallo. Oye, ya me imagino, llegas con la niña a la que le van a dar la serenata, todas emocionadas, ven al potro y dicen, no, pues mejor me quedo contigo, ¿no? Sí, podría ser, ¿no? Fue un par de veces que sí, que sí llevamos serenata, y de hecho, uno de ellos ya se casó y se casó con la que le llevamos serenata. Oye, ¿y qué canción, con qué canción podríamos hablar de que el potro, esta es mi canción, esta me queda, está hecha para mí? Sí, sabes que yo siempre he dicho que mi canción de vida va a ser My Way, a mi manera. Siempre va a ser la canción emblemática porque yo he hecho todo lo que he querido y nunca me he importado el qué dirán ni nada. No, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca. Entonces creo que ese es como mi himno, In My Way, en cualquiera. ¿Cómo va? Y ahora, el fin es cerca, y así me enfrento el final curtain, mi amigo, I'll say it clear, I'll state my case of which I'm certain. Sí, esa es mi, así. No. Mi himno. No. 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 Ahí está. No. Me encanta. No, no, no. Y te digo algo, siempre, yo la grabé dos veces, una en español y una en inglés, y siempre se me iba la voz. Ay, no. En todo así de que empezaba llorando, me acordaba de cuando, yo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? Y se me quebraba la voz en inglés y en español. Y mira ahora. Y ahorita también así de que el ojo de cristal. Ay, ay, ay. El ojo de cristal. Pero me encanta esa canción. Oye, pues yo me acuerdo en Guerreros 2020, que ahí también te echabas tus palomazos, ¿no? Sí, justamente fue con Fernando Corona, que nos tocó en el opening del grito. Ah. Le pedimos a Magda en ese momento, a Magda Rodríguez, que paz descanse y a Andrea, que si nos daban chance de aventarnos un palomazo. Ajá. Y nos dijeron, claro. Y vas. Y nos mandó la canción Magda en la noche. Ah. Y quiero que canten esta. Órale, pues venganos la prenda. Y ahí a demostrar y a lucir, ¿no? Sí, pues hay que demostrar lo que sabes hacer. Claro. Y en Guerreros, que era un programa que lo veían muchísimos niños y que lo veían también muchísimas personas. Familias. Muchísimas familias. Era un programa completamente diferente a lo que yo había hecho. Unificaba familias. Unificaba familias. Sí, sí. Padrísimo. Y cuando canté con Fer Corona, pues la gente dijo, oye, yo no sabía que cantabas y tal. Este pelado, qué bien lo hace, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estuvo bien padre. Oye, tengo aquí algunos, pero seguramente hay muchísimos más. En todo lo que has estado, a ver, Acapulco Shore. Sí. ¿A los 21 años o qué? Entré a los 21. Entré a los 21 años. Ajá. Hice siete temporadas de Acapulco. Una que se llamó Nueva Generación. Ajá. Tres en Europa que se llamaron Super Shore. Míralo. Una, otra en las Islas Canarias, igual en Europa, que fue hace dos años. Ajá. Que se llamó All Star y ya eso es como de la franquicia Shore, de las únicas. Y si hablamos de Acapulco Shore y las escenas de sexo que había y que tú fuiste partícipe y protagonista, a tus 31 años, ¿volverías a tener sexo en un programa de televisión como lo tuviste en Acapulco Shore? Ahorita porque te pegan o porque ya sentaste cabeza. Mira, creo que también ya maduré, ya hice lo que tenía que hacer. ¿Te arrepientes, Potro? Sí me arrepiento. ¿Sí? Sí, claro. Digo, lo bailado no me lo quita nadie, pero sí me hubiera gustado ser un poquito más cauteloso en ese sentido. No tan loco, hubiera sido más selectivo. Hubiera sido más cuidadoso, o sea, me hubiera gustado hacerlo de otra manera. Pero bueno, ya hice eso y es parte de lo que soy ahorita, fue mi destino. A ver, y entonces es Acapulco Short, el reality a los 20 años, después hiciste Guerreros. Guerreros, hice dos temporadas de Guerreros, el primero que hice fue la Academia, antes de... Cuéntanos que estuviste en la Academia, ¿verdad? Sí, estuve en la Academia, la Academia 10 años. Ve nomás. Porque ha habido muchas generaciones, entonces la mía fue la de los 10 años y fue muy... No fue una experiencia padre. ¿Por qué? Yo iba con mucha ilusión, como toda la gente que va a ese tipo de programas a concursar, y piensas que tu vida va a cambiar y piensas que te vas a convertir en el cantante que México estaba esperando. Luis Miguel, no, casi casi. Y te das cuenta, ¿cómo funcionan ese tipo de programas? ¿Qué es lo que buscan? Porque yo entré a ese programa por dedazo, o sea, fue el padrastro de un amigo mío, era un picudo de la televisora. Y te metí. Y me escuché un día antes cantar y me dijo, oye, ¿por qué no le entras? Y dije, pues estaría bueno. Me dijo, a ver, déjame hablo con mi culpa y tal, tal, tal. Y me llevaron, me dijeron, tú nada más fórmate. Y vamos a tomar unos aspectos ahí como de que estás formando en el casting y tal. ¿Y cuál? ¿Y cuál cast? Yo tenía así mi número, así me paré, creo que 10 minutos ahí, luego me llevaron a otro cuarto. Y había gente que llevaba formada días y había gente con casas de campaña y todo. Y yo decía, ¿cómo juegan con el público de esa forma? Mira, mira, mira. Entonces ya entro, me toca cantar. Para esto ya te ponen la canción que ellos quieren que tú cantes. Y ya canté mi canción y quedo sentenciado en la primera, ¿no? Y dicen, pues se van cuatro. Dije, bueno, pues todavía no estoy dentro de los nominados. Y entonces empiezo a ver la tabla, mi calificación, y me iba quedando abajo, abajo. Y dije, ya, seguro me van a eliminar. Ajá. Y antes de que empezara el programa, había un piano donde vocalizábamos todos, donde estaba Chacho Gaitán y nos ponía a vocalizar a todos. Encima de ese piano, ya estaba el sobre con los eliminados de ese programa. Y yo estaba en ese sobre. Desde antes que empezara el programa. Imagínate, ya saben quién es el que va a ganar, ya saben quién es el que... Oye, qué subluces, porque tú vas con toda la ilusión y las ganas de demostrarlo. Así es. O sea, se vale perderse. Claro. O sea, es parte del juego, pero que desde un principio y antes de cantar te digan eso. Sí. ¿Cuántos años tenías? Dieciocho. No, hombre. Tenía dieciocho años. Se rompen muchas ilusiones. Yo, mira, yo soy muy vale madres. Esa es la palabra. Yo soy muy vale madres. A mí no me tumba nada de ese tipo de cosas. Yo siempre he creído que si se te cierra una puerta, te puedes meter por una ventana. O sea, hay mil, mil, mil opciones y para mí el que me hayan corrido de la academia fue lo mejor que me pudo haber pasado. Mira. Lo mejor. Mira. Entré después a MTV, después MTV me fui a Televisa. O sea, he hecho lo que he querido y me ha abierto muchas puertas precisamente por el profesionalismo de las cosas. Oye. Y yo te vi en Las Estrellas Bailan en hoy. También. En Potro bailando. Sí. Por Dios. Ahí hice dos temporadas de Las Estrellas Bailan y creo que también ese ha sido. Mira, creo que ha sido los realities el que más me ha gustado y en el que más he aprendido. Porque si el bailar te da una muy buena disciplina, te da muy buenas tablas en el sentido de que puedes hacer lo que tú quieras en un futuro ya preparándote como bailarín. Un buen bailarín puede hacer lo que quiera. O sea, empezaste de cero ahí. Yo ya tenía más o menos idea de bailar. Ajá. Nunca había tomado clases de baile, pero ahí sí. Y te ponen salsa, cumbia, tango, todos los bailes, todos los géneros que hay, te los ponen a aprendértelos desde cero. Si vas a un antro con tu novia, con tu chava, la sacas a bailar o eres de los que se queda aplastado, como muchos que son estos chicos, a tomar y a todas las niñas bailando ahí solas. No, a mí sí me gusta echar desmadre, sí me gusta echar desmadre, me gusta bailar, pero es lo que está, regresamos a lo mismo. Ahorita no se puede bailar ningún tipo de música en el antro, o sea, es perreo y venga a frotarse, a frotarse. O sea, yo te estoy diciendo, si quieres bailar bien, no es de que vayamos a un ballroom así a salsa y vamos a ver qué onda, pero sí, sí me gustaría bailar profesional así de chingón en un salón. ¿De verdad tanto así? Sí, a mí me gustó mucho el reality de las estrellas bailan. Mira. O sea, te lo juro que si pagaran así cabrón, ese hubiera sido el mejor reality. ¿De verdad? Sí. Oye, ¿y qué tal en el Hotel VIP? El Hotel VIP fue el primer programa que me dieron como conducción. Sí, ya. Ya sin ser participante en el reality. Fue un programa bastante complicado en el sentido de que venía terminando la Casa de los Famosos de México, que fue un fenómeno, nunca antes lo habían visto ni habían experimentado de sus números. Y obviamente, pues, tienes la vara muy alta. Demasiado, demasiado. Del programa que viene. Ajá. Y demasiado decente el Hotel VIP a comparación de acá. Es que es diferente. Perdió. Ahí te va lo que lo que pasó en Hotel VIP es que era un formato que ya estaba grabado. Era la lata. Sí, sí, sí. Y nosotros íbamos en vivo. Entonces. Ustedes sí, ¿verdad? Mariana y tú. Mariana y yo estábamos completamente en vivo con los invitados y con los que estaban saliendo o expulsando dentro del hotel. Claro. Y nos platicaban de las experiencias y todo. Pero nosotros nos enterábamos de lo que pasaba en el programa ese mismo día. Eso era como un falso en vivo enlatado raro. Sí, sí, sí. Y fue un experimento que afortunadamente le fue muy bien. No fue la casa de los famosos ni fueron los números históricos que esperaba Canal 5. Pero yo estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron ya de conducir y no de ser un participante. Y la diferencia de conducir a estar adentro es abismal. ¿Dónde te prefieres? Me gusta más obviamente el tema de la conducción porque hasta el trato es diferente. Sabes cuando eres un participante, pues eres un participante más. Dependiendo la franquicia y dependiendo el programa en el que tú estés. En Acapulco Shore obviamente pues nosotros nos fuimos haciendo más exigentes porque veíamos el resultado que tenía la televisora con los ratings y todo. Entonces nos empezamos a convertir en indispensables para ellos. Y cuando te conviertas en un indispensable, pues ya te puedes poner ciertos moños y decir oye quiero esto, necesito esto y tal. Pero en este caso pues ya como conductor ya es otro boleto. Pero fíjate que yo te veía en el hotel VIP tus preguntas muy inteligentes, tu participación sin ser el que quiere comerse el programa y hablar siempre porque eso, o sea. Del burro van ranking no vamos a estar hablando. Oye, un buen conductor deja hablar, o sea, te ceda el micrófono y tus preguntas como que daban mucho juego ahí, ¿sabes? O sea, mira qué pregunta más inteligente está haciendo el potro varias veces. Es parte de, de, del expertise, por así decir, dentro de los realities. Yo sé perfectamente qué funciona en un reality, qué es lo que quiere ver la gente, cuál es el morbo. Ajá. Y muchos de los que estaban entrando al hotel VIP eran primerizos, eran novatos en cuanto a realities. Entonces sí hay que preguntarle ciertas cosas para que den lo que la gente quiere saber. Y también entender que es un show, es un reality, no es la vida real. Que debe de haber carnita, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que funciona? Mira, qué buena pregunta, lo acabas de decir. Tú sabes qué funciona y qué no funciona dentro de un reality. Mira, funciona mucho, obviamente, la personalidad que tengas. Yo soy muy desinhibido, yo soy muy... Ay, no, no creo, potro. Bueno, un poco. Yo soy muy directo también. Me caes bien, me caes bien y va a ser notorio. Me caes mal. ¿Y ya valió? No la vamos a pasar muy mal porque te va a hacer la vida de cuadritos. Ajá. Y en el reality lo que funciona es llevar esas emociones al mil por ciento, exagerarlas. Ajá. Si alguien te cae mal, haz que de verdad se ve, se note que te cague. Y sí, pero en la vida real, ¿verdad? O sea, no estás actuando que te cae mal. No, no, no. Te cae mal, te cae mal y exagéralo. ¿En los 50 te cae alguien mal? Había mucha gente que me caía mal dentro de los 50. ¿A quién no soportaste los 50? Sabes que hay personalidades complicadas. Ahí te va. Una personalidad complicada dentro de los 50 fue Salvador Cervoni. Ahí te va. Salvador Cervoni a mí me traicionó en la casa de los famosos. Él dice que no éramos amigos ni nada y que no me debe nada. Ajá. Pero bueno, a mí me hizo creer que dentro de la estrategia pues me salvaba a mí y yo ya he pasado una semana más. Me traicionó y me expulso. Mi mujer se va a cuatro elementos. Ándele. Y le toca con Cervoni. Cervoni trata con la punta del pie a mi mujer en cuatro elementos. Regresa cuatro elementos mi mujer. ¿Ya eres novio de Fernanda? Sí, 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 sí. Y a los dos meses, tres meses, nos vamos a los 50 y que aparece Cervoni. No. Y dije, ¿sabes qué? Me la voy a cobrar a los chinos. Te toca. Tratómalo a mi mujer, me tratómalo a mí en la casa de los famosos. Yo a la menor provocación va a haber un pedo. Queda sentenciado y voto para que se vaya. No se va. La siguiente voto para que se vaya. Y se fue y con la diferencia de dos votos. Y esos dos votos fueron el mío y el de mi mujer. Sí. Y a ver, es un show. Eso pasó ahí. Yo no tengo nada. Me cae muy bien. Él es un extraordinario actor y todo. Pero sí tiene problemas de que él lleva el reality a su vida. A su vida. Te oigo hablar y te veo en unos años que te faltan un buen rato. Sergio Mayer. O sea, la estrategia, cómo mueves los hilos, lo inteligente que eres, te veo que vas para allá. Ah, pues muchas gracias. Con las distancias, ¿no? Es bueno, sí. A ver, Sergio Mayer es muy inteligente. El querido Tata hoy, ¿no? El Tata hoy. Pero como mueves los hilos en un reality, como le sabes, o sea, has estado en todos. Pues sí. La diferencia de estar, por ejemplo, en un Acapulco Short donde salían, entreaban, playita. Y cuando estás encerrado, ¿no es para volverte loco? Sí, sí es para volverte loco. Yo estuve en la casa de los famosos de Estados Unidos. En Telemundo, ¿no? En Telemundo. Ajá. Que es el mismo formato que la de México. La misma casa es lo mismo todo. Ajá. Y algo muy raro que sí pasaba, el tiempo. No tienes reloj, no sabes qué hora es, no hay ventanas, no sabes nada. Ajá. Y la convivencia saca también lo peor de las personas. Pues sí, hijo. Los roces, eso. Y yo, afortunadamente, yo salí en la quinta semana. Mira. Y fue lo mejor que me puedo haber pasado porque hay una semana más y mataba a alguien allá adentro. O sea, sí, sí te empiezas a volver loco. Empiezas ya. A mí me dieron muchísimas pesadillas. Ajá. A mucha gente le dan pesadillas estando encerrado. Ajá. Y es un espacio muy pequeño, la Casa de los Famosos. Ajá. Los cincuenta también estamos aislados, pero es una hacienda. Tienes competencias, tienes juegos, estás ocupado. Son cincuenta personas. Puedes ahí hacer y deshacer en grupos. Y en el ejercicio y en los juegos, pues toda la energía degradada que vas acumulando, la sacas. Pero estando, o sea... Bueno, en la Casa de los Famosos también, como está en el bote, te pones a hacer ejercicio porque no hay otra cosa que hacer. Ah, bueno, tienes razón. ¿Hiciste amigos en la Casa de los Famosos? Hice amigos, sí, claro. Como por ejemplo... Yvonne Montero es muy amiga mía. Eh... Natalia El Cosser, la vikinga, es muy amiga mía. Eh... Tony Costa, Osvaldo Ríos. Ajá. Hay muchas personas que... Eduardo Rodríguez. Hay muchas personas que se me quedaron muy grabadas y fuera del programa Rafael Nieves, también ha sido de mis grandes amigos. ¿El conductor? Héctor Sandarty. Héctor Sandarty. Es un tipazo. ¿Cómo habla Héctor Sandarty que la imitación te sale? Famosos, el día de hoy vamos a expulsar a cuatro personas. Es idéntico, ¿verdad? El Héctor Sandarty a mí me cae increíble. Aquí vino nuestro querido. Es un tipazo. Es un tipazo, ¿verdad? Tipazo. Oye, y sacas el nombre de Ivonne Montero y tienes una historia también hablando de lo difícil que ha sido para ti, porque no es lo mismo salir del CEA o salir de Azteca en donde, ah, no, pues es que ya estudió, ya trae una carrera dentro de la actuación. Cuando una vez estabas haciendo, estaba leyendo para hacer una obra de teatro y estaba Omar Fierro. Ah, sí. Y entonces, pues según sé yo, pero a ver, dilo tú, te hizo la vida imposible. Fue, fue un momento muy incómodo. Yo nunca había hecho teatro, yo nunca había hecho ningún pinino en actuación. O sea, literalmente me habló Rodrigo Vidal, que era como un productor asociado para esta apuesta que se llama Capricho. Y dentro del elenco estaba Omar Fierro, Agustín Arana, Ivonne Montero, Alejandro Tomás y había muchas personas que ya tenían una gran trayectoria en actuación. Llegamos a la primera lectura y pues todos ya llevaban intenciones, matices, todo de los personajes y a mí me dieron el libreto y empecé a leer como un niño de honores a la bandera, ¿no? Bandera de México, legado de nuestros héroes. Horrible. Terrible. Y yo me acuerdo que estaba Ivonne Montero y Omar Fierro juntos. Y con el paso de los años, Ivonne dijo que Omar Fierro le empujó la pierna por abajo de la mesa y le así. Y este que, así como que muy mal y no sé qué. Yo sabía internamente que lo había hecho fatal. Yo lo sabía, lo dominaba. ¿Te diste cuenta? No, yo sabía. O sea, empecé a ver a todos lo bien que lo estaban haciendo y cuando me tocó a mí lo hice terrible. Pero mira, yo ni casting hice. Me hablaron y yo me senté. Y la seguridad ante todo. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Muchas veces las personas no son actores o actrices natas y dependen mucho de un buen director. Y ese fue el caso. A mí me dirigió Ricardo Díaz, que es un extraordinario director de teatro. Y él fue el que me ayudó a sacar el personaje y Alejandro Tomás y con Luis Fernando Peña, que me ayudaron muchísimo. Pero bueno, llegó el día de la cena para conocernos e integrarnos todos. Ya después de leer. Después de la lectura. Y Omar siempre era muy grosero conmigo. Siempre. Me volteaba la cara. No me saludaba. O me saludaba y me apretaba la mano durísimo. Y el güey tiene las manos gigantes y tiene los dedos de chocorrole. O sea. Sí, una manopla. Como para intimidarme. Pero a mí no me intimidaba, ¿sabes? O sea, yo decía, bueno, yo lo admiro. Es un gran actor. Pero a mí, la neta, no se van a acordar de este señor, ¿sabes? O sea, en su época sí, ahorita ya no. Tómela. Y me lo empecé a ganar poco a poco con los ensayos, con el trabajo. Y llega la cena para conocernos todos. Y me dice, bueno, ¿y tú qué haces? Tú que eres influencer y que no sé qué. Y le dije, no, pues a mí me hablaron porque, pues, me dijeron que era un musical y yo canto y quiero empezar en el tema de la actuación. A ver, pues, si dices que eres cantante, ¿qué? Cántanos algo. ¿Delante de todos? De todos en la mesa. Yo sí. Digo, claro, con mucho gusto. ¿Qué quiere que cante? Y me dice, pues, a ver, ¿qué es lo que mejor te sale? Le dije, no sé, ¿qué es lo que tú quieres? A ver, Granada, así muy acá. Y dije, uy, perfecto. Pues, para ti. Y dije, pues, Granada. Entonces ya me ponen la pista y todo, empiezo a cantar. No había ni llegado a la de... Que yo te vengo a dar. Y que se para en la mesa y me empieza a aplaudir. Y me dice, te quiero felicitar. Y de ahí me lo echó a la bolsa. Mira. Después de cantar, me lo echó a la bolsa. Y ya nos hicimos grandes amigos, Omar Fierro y yo. Mira. Pero me hizo la vida de cuadritos el cabrón. Saludos, Omar. Y ahora vienes con un noticio, no, 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 no. Que este fin de semana que tuve la fortuna de verte en el teatro, teníamos el pendiente de esta entrevista. Sí. Y acabas de decirle a cuatro vientos y acabas de presumir una noticia maravillosa que quiero que nos compartas. Claro que sí, pues, ¿qué es lo que quieres saber? De la paternidad, ¿cómo fue? Todo. ¿Cómo me dieron la noticia? Vas a ser papá. Voy a ser papá. Ajá. Es una de las ilusiones más grandes que tengo. ¿De verdad querías ser papá, Potrón? Sí, desde chiquito siempre había tenido como la idea de el hogar, de esposa, hijos, todo. Y hoy en día es complicado porque ya muchas personas ya no quieren hijos, ya no quieren casarse. De tu edad no conozco a alguien, ¿eh? Muy pocos, o sea, de mis amigos, solamente los que son más grandes ya tienen hijos. O lo que se les chispoteó. O que se les chispoteó. Y lo nuestro sí fue súper meditado, lo habíamos buscado. De hecho, en los 50 nos había dado como un medio susto, así que sí, que no. Y un día estábamos en casa de, en las oficinas de Carlita Díaz, de la de JNS, en el cumpleaños de Ferca. Ajá. Y se empezó a sentir mal Fernanda, mi mujer. ¿Qué mujer? Se empezó a sentir mal. Y dije, ¿qué le pasa? ¿Qué, qué? ¿Pero qué sentías? Pues empezó, que estaba mareada y tanto, pero pues yo la conozco y tiene un aguante de cosaco también. Y le pegábamos bien y estábamos echando mezcales, tequilas y todo. Y me dijo, es que ya como que me da asco el tequila. Y dije, ah, bueno, pues ya me lo he hecho. Ajá. Salimos de la fiesta y de repente en una jardinera vomita. Dije, no, ¿será que esté embarazada? Y yo dije, ¿será que esté embarazada? Pasa una semana. No, pasa como tres o cuatro días. Ajá. Y de repente me marca. De la nada, así. Yo iba en el coche y me marca. Y yo, ¿qué onda? ¿Qué pasó, mi amor? Oye, ¿a qué hora vienes a la casa? Ya vivían juntos. Ya, ya, ya. Ajá. Le dije, no, pues todavía me falta hacer un par de cosas, pero ya en un ratito. Bueno, apúrate que quiero hablar contigo. Como hombre, cuando te dicen, quiero hablar contigo. Ay, de dos, te van a mandar a la ch*** o te tienen una noticia. Sí, o hiciste algo. O hiciste algo. O hiciste algo, exacto. Sí, sí, sí. Sí, o me cacharon. Sí, sí, sí. Y no, llego a la casa y la veo como con una sonrisa muy visvirinda, con el ojo así, como brilloso y todo. Y dije, ¿qué hice ahora? Ajá, típico. Dije, ¿qué hice? Y volteo y en la credencia en la entrada, dejó el teléfono parado. Lo puso así en la entrada. Ajá. Como grabando mi reacción. Y le dije, dame la prueba. Ya sé que estás embarazada. No. Así, tal cual. Le dije, estoy seguro que estás. Dame la prueba. Y ella me da la prueba y sale embarazada. Se hizo como tres. Estaba súper emocionada. A ver si sí era cierto. Fue en el rumbo, me enseñó las tres. Nos abrazamos, nos besamos, porque también Fernanda siempre ha querido ser mamá. ¿Cuántos años tiene Fernanda? Veintinueve. Uy, súper bien. Veintinueve años. Y siempre había tenido como la ilusión de ser mamá y estoy seguro que va a ser una extraordinaria mamá. ¿Cuánto llevan? Tenemos una historia bastante rara. A ver. Empezamos cuando yo tenía veintidós años. Ah, mira. Ajá. Esa fue la primera temporada que fuimos novios. Luego, esa duramos un año. Cortamos. Ajá. Ella tuvo otros novios, yo tuve otras novias. Pero por X o Y siempre terminamos juntos. O sea, desde que yo tenía veintidós, ahorita que tengo treinta y nueve años, han sido estiria floje, estiria floje, estiria floje. Que siempre hemos estado juntos. Ella se casó, se divorció. Yo, porque aparte yo le dije, ¿pa' qué te chingados te vas a casar? ¿Tú le dijiste? Yo le dije, yo le dije, ¿pa' qué te vas a casar? Vas a durar seis meses, te lo garantizo. Duró nueve. Mira, te equivocas. Bueno, me falló por tres. Pero ya era una crónica de una muerte anunciada. O sea, yo le había dicho, ¿pa' qué te vas a casar? ¿Pa' qué vas a hacer estas pendejadas? No vale la pena. Ajá, ajá. Y mucha gente nos ha dicho que hay una teoría del hilo rojo. ¿Qué es? Que yo no sé bien cómo funciona, pero ese que siempre da vueltas, puede pasar mucho tiempo, pero siempre al final van a terminar unidos. Y yo desde la primera temporada de que teníamos, que estamos más chavitos, yo sabía que iba a terminar con ella. Dime la verdad, te dice Fernanda de la Mora que se va a casar y te dan celos, coraje, tristeza, impotencia, felicidad. ¿Qué pasa por tu mente? Lo primero que pasó por mi mente, obviamente, estaba muy ardido. Pues sí. Muy ardido, porque dije, se fue con el primer, perdón, se fue con el primer pendejo que encontró. No lo conozco, ¿sabes? Pero en mi mente dije, se fue con el primer pendejo que encontró. Me la ganaron también. Me la ganó. Se la va a llevar a vivir a otro lugar, se fue a Guadalajara. Lo que yo sí sabía, y se lo dije, le estás aburrir como nunca en tu vida. ¿Qué hijo? Se lo dije, te vas a aburrir, cabrón. No, es que tú nunca vas a sentar cabeza, que no sé qué. Y sí, yo estaba en otro canal completamente diferente. A mí ni me interesaba en ese momento tener hijos ahí. Sí me quería casar, sí, todo, pero pues más adelante, siempre más adelante, más adelante. Y cuando de repente ya la vi casada, o sea, vestida de novia y todo, dije, cabrón, sí, pues ya, sí me la volaron. Y justo le dije a mi mamá, se va a divorciar, te lo firmo, vas a ver, iba a regresar. Pasaron los años y regresó. No, pero sí, o sea, como que sí me hubiera gustado el no haberla visto casada ni nada de ese tema. O verla casada conmigo. Pero no hubo hijos ni nada. No, 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 no hubo nada, no hubo hijos, no hubo nada de eso. Ella también es influencer fitness. Sí. Ajá. Y también ha estado en reality y todo. También, ¿verdad? Sí. Y es empresaria de algunas joyerías, de una marca joyería. Tiene una, tiene una empresa de joyería que se llama Arteluna. Ajá. Y, y pues bueno, ahorita que está embarazada y todo eso, pues no puede hacer su rutina tal cual. Yo le digo que se cuide. Cuerpasasazo, ¿eh? Tiene un cuerpasasasazo. Y todavía embarazada, sigue haciendo ejercicio. ¿Cuántos meses tiene? Tiene casi cuatro meses. Entonces, ¿se esperaron a que pasaran los tres, este, básicos o por qué no damos la noticia? Mira, nos esperamos obviamente por los, los tres de cajón que dicen que tienes que esperarte para no, que no vaya a haber ningún, eh, alguna cosa. Ajá. Pero, también nos esperamos porque me habían contado, Mariana Echeverría, justamente me contó que había marcas que te pagan las campañas y todo para dar la noticia. Y dije, mira, si nos van a pagar la campaña y todo, de ahí sale el parto, de ahí sale todo, pues lo anunciamos así. Sí, pues resulta y resalta que ninguna marca, supuestamente, había querido colaborar con nosotros. Dije, ¿sabes qué? No somos ningunos piojos, no somos nada. Vamos a decirlo y solitas se van a acercar a decir que quieren colaborar con nosotros porque somos, no estamos casados ni nada, pero vamos a ser unos papás jóvenes. Estamos padres, tenemos seguidores, la gente nos sigue. Estamos padres, quiere decir, estamos muy guapos los dos. Sí, o sea, somos atractivos para marcas. Se me hace muy extraño que ninguno haya querido colaborar, pero pues, mira, vale madre, vamos a hacerlo por nuestra cuenta. Y lo empezamos, lo publicamos, salió en todos lados, unos likes impresionantes, nunca me habían marcado tantas veces en mi vida, ni en mi cumpleaños. O sea, fue una noticia de verdad increíble, increíble y estamos felices con la noticia. Y pues ya lo vamos a, ya estamos así por todos lados de, a ver, recomiéndenos nombres, Carriola, de todo, está padrísimo. Dices tú que piensas que es niña. Yo creo que es niña. ¿Y quieres niña? A mí me encantaría que sea niña. ¿Y a tu mujer? Ella creo que quiere que sea niño. Oye, ¿te quieres casar o eso ya no se usa o cómo se visualizan? A mí no me interesa el matrimonio, casarnos, nada de eso. Ella ya se casó, ya se divorció. Creo que para qué cometer ese error, ¿no? Dos veces. Creo que podemos estar perfectamente bien juntos en un mismo techo como familia y todo. Obviamente sin el papel de matrimonio. Pero yo creo mucho más en la lealtad como familia que lo que diga un pinche papel. Oye, y lo has visto con tus amigos, me imagino, que han de decir, estos no les damos ni un año. Nos lo han dicho. ¿Y qué piensas de eso? Pues, se puede decir cualquier cosa, Matilde. Pero no es un reto para decir, voy con todo, voy a demostrar, si queremos, si se puede. La última publicación, bueno, la penúltima publicación que yo hice en redes fue Tú y yo contra todo pronóstico. Porque sí, le puse, estoy muy contento y agradecido de que estemos juntos en este camino. Y mucha gente sí nos ha dicho, ay, para qué se engañen, van a durar tan, lo que dure, ¿sabes? A mí me da la ilusión y yo tengo la certeza y la fe absoluta que ella y yo somos un gran equipo y vamos a estar juntos mucho tiempo. Yo no le pongo ni fecha de caducidad, vamos a estar lo que tenga que ser. Pero con todas las ganas y la intención. Pero con todas las ganas y con toda la disposición. Para que el bebé o la bebé. Para que el bebé crezca en un entorno súper feliz. Con papá y mamá. Claro, claro. Debería de ser esto, ¿no? Así va a ser. Ajá. Yo tengo fe absoluta. Oye, Potro, es que con todo respeto, o sea, has andado con cuantas mujeres, o sea. Pues sí, unas cuantas. O sea, Ferca, pero Estefanía, pero... Ferca, nunca tuve con Ferca. Ah, pero hubo besos con Ferca. No, hombre, fuimos a un entro y obviamente pues esta revista de los martes te agarra luego en ángulos comprometedores. Ah, pero no. No, Ferca nunca ha sido nada mío. Ferca es muy amiga nuestra la que... Sí, no, y también es muy amiga mía y también es muy amiga de Fernanda. Entonces, no, no, nada. Y de alabar a Estefanía, ¿se apellida cómo? Ahumada. Ahumada. Que en tu canal, El Potrero. Sí. Desmintieron una nota que esta revista había dicho que habían terminado porque te había encontrado unos mensajes de un hombre. Sí. Pero, mira, eso da risa, la verdad es que, pues, ni darle vuelo a esas cosas. No, hombre, para nada. Pero de alabar la buena relación, yo digo algo, Potro, siempre, que hay que cerrar la puerta, no hay que azotarla. Tal cual. Y aquí se vio con Estefanía, porque duraron un buen rato, ¿no? Sí, sí, duramos un ratito. Y ya no eran novios y ella salió en tu canal a decir, oigan, o sea, esto no es cierto. O sea, habla muy bien de los dos que saben terminar una relación. No, nos llevamos muy bien. Se ve, se ve, se ve. Muy bien. Qué padre, qué padre es, chavos, los dos, eh, bien. De hecho, ha habido veces en el que tengo un podcast que se llama El Potrero. El Potrero. A ver cuándo vienes tú también a El Potrero. Ajá. Que, por ejemplo, también que está Yeka Rosales, pero que Yeka está haciendo otros programas y que no puede porque tiene el privilegio de mandar o que tiene. Y te lo llevas, ¿va? Y un día me dijeron, oye, está Estefanía aquí. Y, ¿quieres? Le dije, órale, claro, que se venga y que nos ayude. Porque aparte yo platico súper bien con Estefanía y tenemos miles de historias juntos y todo. Y nos llevamos muy chingón. O sea, de hecho, nos llevamos mejor ahorita que cuando éramos novios. Ay, a mí me encantaba la pareja. Sí, éramos una buena pareja. Me cae increíblemente bien y de verdad que yo le deseo que encuentre un hombre que la merezca porque es una mujer muy valiosa. ¿Qué vas a cambiar o qué estás modificando? Porque a esta edad ya no cambia uno. ¿Pero qué estás modificando ahora que ya tienes una responsabilidad, que sabes que vas a ser papá, que vienen muchas cosas importantes a lo que era El Potrero, Luis Alfredo, hace tres meses, hace cuatro meses? Algo que sí he cambiado y me he dado cuenta y soy consciente es la depuración de amistades. Tómela. La depuración de amistades de gente que no me aporta absolutamente nada es sacarla de mi vida. Y creo que prefiero tener muy poquitos amigos que me aporten algo bien a tener un chingo de amigos que solamente me arrastran a la mala vida a cagarla en el sentido de salir dentro. Porque tú sales dentro, te pones dos, tres jarra y se te hace fácil y ves a una guapa. Entonces mira, gente que te exhibe y que te puede poner el pie, las he depurado por completo. Y algo que me encanta a mí es trabajar. Seguir trabajando creo que es algo que ya tengo como muy en cuenta para poder mantener al bebé. ¿Eres celoso con tu mujer, con Fernanda? Más o menos. Ajá. Soy celoso, no enfermo. No tengo una celopatía loca de andar armado y amenazar a la gente ni nada. Ajá. Me gusta que me dé mi lugar y me gusta saber que soy el único. ¿Sabes? No me gusta... Hasta cambia la voz. No, es que a ver, hay gente muy pinchosada en las redes que le escribe, que le manda y el fueguito y el... A ver, ubícate, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y sé perfectamente quién chingos se los manda, entonces ya... Pero ahí a ti también te mandan que el fueguito, que también ubícate. Es diferente. ¿Por qué? No, porque son amigos, o sea, amigos míos, amigos, que le reaccionan y que le mandan cosas a ella. ¿Y ella es celosa contigo? No tanto. O sea, ha mejorado. Cuando éramos más chavitos sí le hacía la vida de cuadrito. De jamón. Sí, 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 sí. La pobrecita la hice que la pasara muy mal. Oye, Potro, es que te oigo hablar y ojalá, vamos a poner la mejor de las vibras, te visualizo. Ya al rato con tus amistades de los típicos de que, ay, ¿cuántos meses tiene tu hijito? Ah, pues vamos a la fiesta y con las señoras que están embarazadas. O sea, tu vida está cambiando. Va a ser un cambio increíble. Increíble, justamente ayer fuimos, íbamos a ir al cine, íbamos caminando en la plaza y ya las tiendas de bebé, o sea, ya te metes a tiendas de bebé. Ya ves que arriolas y esta gira mejor. Esta es ergonómica. Ya encuentras mil cosas y que antes te valían madres. Y es impresionante. Pero es un cambio que iba a pasar tarde o temprano. Ah, qué padre. En tu casa, ¿qué te dicen? No, hombre, están felices todos. Felices, felices, felices. Mi papá creo que, a pesar de que yo nunca había tenido, bueno, no he tenido la mejor relación con mi papá. O sea, nos queremos mucho y todo. Yo jamás pensé que iba a ser la persona que más alegría le fuera a dar. ¿Cómo? No, cuando le conté a mi papá, se puso los ojos llorosos, me abrazó, no le quería contar a nadie porque yo le dije, oye, ¿sabes qué? Hay que mantenerlo en petit comité y así. Y me dijo, oye, ya, por favor, háblale a tu abuela. Le hablé a mi abuela, también se volvió loca. Pero fíjate que en el momento que ya lo publicamos en redes y todo, mi papá cambió su foto de WhatsApp y pone, voy a ser abuelo. No, 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 no. Mi papá era el más feliz de la vida. Y mi mamá también. Ajá. Sí. Creo que también la mamá de Fer está súper emocionada. Ya compraron cuna, ya, o sea, están, creo que es un bebé que viene con todo, a revolucionar todo. ¿Tienen nombres o todavía no? Tenemos algunos nombres, todavía no sabemos qué es, si niño o niña. Ajá. Pero ya hay tres de niño y tres de niña. ¿Podrían ponerle tu nombre? No, justamente, ahorita estaba hablando de eso en Instagram. Hay una chava que se llama Andrés Rodríguez Burbano, es una periodista, que hizo un artículo del peso energético que tiene ponerle a los hijos como tu nombre. Ah, sí. Entonces, sí, es algo complicado que puse, oye, recomiéndeme nombres, tal, muchos, pónganle Luis, pónganle Fernanda. En él. No, porque si tú le pones Luis, automáticamente va a llevar una carga energética el niño en el sentido de profesional, por ejemplo. Sí, sí, sí. Que va a tener que cumplir las expectativas o superar al papá. Ajá. Entonces, teniendo otro nombre, empieza desde cero. Mira. En el tema energético. Entonces, sí, queremos un nombre completamente nuevo. Oye, ¿ya has visto a Consuelo Duval, a tu tía? Me fue a ver al teatro, la primera función que di de Amor sin Barreras. ¿Ya como protagonista? No, me fue a ver cuando era el antagónico, que era Bernardo, y salió feliz. Me dijo, yo ya no sabía qué bien lo haces, tal. Nunca me había visto. Yo nunca le he pedido nada a mi familia, tampoco. No, ni dices que es tu tía Consuelo, ni nada. Y somos una familia de puros actores, cantantes de todo. Ajá. En esa familia todos hacen algo. Y me fue a ver mi primo Michelle también, y me fue a ver mi tía Consuelo, y salieron felices. Yo estoy muy contento y agradecido de que me apoyen siempre. Oye, ¿y ahora estás conduciendo un programa de televisión en Canal 6? Así es. Ajá. Viva la Vi. Viva la Vi. Todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12. Oye, si estás bien aplicado. Soy muy aplicado. Me encanta trabajar y me encanta... Me la paso muy bien, ¿sabes? Ajá. Y creo que cuando estás ocupado, las cosas, como mueves energía, te empiezan a ir mejor. Sí. Atraes otras cosas. Cuando estás de huevas y cuando no haces nada, es cuando te empiezan a ir mal. Sí. Cuando te empiezas a sabotear, cuando te empiezas a crear historias que no existen. Creo que mis peores escenas de celo han sido cuando no he tenido algún proyecto ni nada. Que estoy nada más deseoso viendo dónde está el like, quién le habló y eso. Entonces, estar ocupado me encanta. Tus redes sociales, mi querido Potro. Es Luis Potro Caballero. Todo está verificado y lo pueden encontrar ahí en Instagram, en X, antes Twitter, en Facebook, en YouTube, en todo. Entonces, también en plataformas digitales tengo música. Ahí búsquenlo, Potro Caballero. Y el Potrero es buenísimo. El Potrero también es el podcast que está en todas las plataformas. Muy tú, muy tú, muy tú. Es muy yo, sí, sin pelos en la lengua. Hablamos de todo, más de un lado más cachondo. La verdad. Te quiero regalar una piedra. Ok. La que te lata, la que te vibra. Pide un deseo y compártenos. ¿Qué traes en mente? ¿Qué quieres, Potro? Mira, yo soy muy de decretar, de visualizar y todo. Y siempre, todos los días, siempre digo éxito, fama y fortuna. Míralo. Siempre digo éxito, fama y fortuna. Siempre me lo repito. Y ahorita que agarré la piedra, fue lo primero que dije. Así la agarré y dije éxito, fama y fortuna. Esa piedra es tuya. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Matilde. Muy buena entrevista. La verdad. Gracias. Te auguro todo el éxito del mundo. Cada vez que te veo me da más gusto porque cada vez acumulas más. Más escaloncitos, pero positivos. Mil gracias. No eres de escándalos. Sigue así porque vas muy bien, Potro. Muchísimas gracias. Y váyanlo a ver, Amor sin barreras. Así es. Mis respetos para el Potro, caballo. Mil, mil gracias, Matilde. Muchas gracias. Oye, por fin, ¿eh? ¿Qué? Porque estaba más difícil para la entrevista. Ya en vivo. No, hombre, ¿qué te pasa? Ya corten esto. Gracias, mi querido Potro. Mil gracias. Mil, mil gracias. Gracias, Cristóbal, como siempre, y a todo el equipo que hace posible este programa. Recuerden suscribirse a mi canal si les gustó esta entrevista. Denle like. Y, bueno, lo mejor de esta entrevista estará en mi canal de Facebook. Gracias. Pásenla bien. Gracias, Potro. ¡Bien, bro! ¡Bien, bro! ¡Bien, bro! ¡Bien, bro! ¡Bien, bro! Gracias.